La importancia de la química de gases, parte 2. En la lección anterior vimos que Canisaro empleó las masas relativas de hidrógeno y oxígeno en el agua para encontrar un volumen patrón, para poder encontrar las masas patrón de otros elementos empleando al hidrógeno y al oxígeno como las unidades base de la medición. Canisaro y otros originalmente se refirieron a la relación entre la masa estandarizada de una sustancia a través del volumen estandarizado como la densidad específica aunque el nombre molécula gramo fue el que se impuso a la posteridad por casi 100 años. Esta densidad específica o molécula gramo sirvió para hacer otros cálculos como la determinación de la fórmula molecular de una sustancia aunque el impacto en los cálculos estequiométricos de masas, de reactivos y productos no fue tan revolucionario debido a que la teoría de equivalentes daba los mismos resultados numéricos sin tener que asumir la existencia de átomos y moléculas. Sin embargo, sabemos que el modelo de Canisaro se impuso pues tenía una ventaja y es que la lista de pesos elementales de Canisaro junto con el uso de las fórmulas moleculares generaba la necesidad de tener un listado de referencia mucho más corto para hacer los mismos cálculos. Ya no debías tener libros extensos que compilaban los pesos equivalentes de cada sustancia en cada reacción química. Solo necesitabas una fórmula molecular de la sustancia que podía predecirse teóricamente y la lista de pesos de los elementos lo cual tuvo dos impactos facilitaba calcular aunque los equivalentes dieran los mismos resultados y fueran entre comillas más realistas y generó la necesidad de crear una tabla de elementos ordenados por su peso atómico es decir, la tabla periódica y no es de extrañar que poco después de que Canisaro publicara la forma de calcular los pesos atómicos se llegara a la primera tabla periódica moderna la de Mendeleev El Congreso de Kalrush En 1860 Friedrich August Kekulev von Stradonisch Charles Adolf Wurz y Karls Welsheim convocaron una reunión en Kalrush, Alemania que se convirtió en el primer congreso internacional de la química el objetivo principal era llegar a un acuerdo sobre la nomenclatura química que la comunidad científica utilizaría en el futuro pero, como en muchas cosas importantes eso solo era una tapadera una excusa para discutir lo realmente importante Se discutieron diferentes temas relacionados que sí eran el tema importante Una de las cuestiones más acuciantes era la necesidad de distinguir claramente los conceptos de átomo, molécula y equivalente al dar definiciones más precisas de cada uno Hermann Franz Moritz Kopp abrió la discusión sobre las diferencias entre el átomo y la molécula y habló sobre el equivalente diciendo que el concepto de equivalente es empírico e independiente del concepto de molécula gramo Después de eso se sobrevino una larga y molesta sesión de discusión en la cual nunca se llegó a ningún consenso nunca se llegó a tomar una decisión final pues la ciencia no es una democracia y no era de esperarse de que se tomara una decisión por simple votación La utilidad del congreso realmente recayó en que Canisaro pudo popularizar su método frente a todos los sujetos que sí importaban realmente la élite de la química, la crim de la crim Sin embargo, el resultado que obtuvo fue ambiguo Aunque prácticamente todos aceptaron la formulación atomista tarde o temprano porque implicaba tablas más cortas Las ideas que fundamentaban todos esos procesos matemáticos fueron tomados como meras conjeturas matemáticas Es decir, el átomo no se asumió como una cosa que estaba afuera alrededor y dentro de nosotros mismos sino como una conjetura platonista que solo existía en la cabeza de los científicos Es decir, igual que un número De hecho, fue algo muy semejante a las primeras definiciones del gen de Gregor Mendel quien también pensaba que sus factores generadores no tenían una base física real sino que se trataba de una idea matemática que solo existía en la mente humana Por lo tanto, en el siglo XIX los científicos no tenían las agallas para defender lo que matemáticamente sus modelos predecían La aceptación paulatina de que los átomos debían existir fue gradual y ocurrió parafraseando a Max Planck a medida que los ancianos químicos equivalentistas iban estirando la pata y sus plazas se llenaban con sucesores atomistas El mol No todos los atomistas fueron papanatas pusilánimes temerosos de defender que los átomos sí existían Algunos intentaron determinar el número de moléculas presentes en esos 22,4 litros Uno de los primeros intentos fue realizado tan solo 5 años después del congreso de Carl Rush por Johann Josef Lohschmidt aunque usó unidades diferentes Si el valor para las unidades que usamos nosotros su valor medido para el número de partículas sería de 6,0252 por 10 a la 23 moléculas Un valor cercano al moderno Si redondeáramos a tres cifras significativas el valor que obtuvo Lohschmidt y el valor moderno obtendríamos que la diferencia se reduce a una milésima significativa Es decir Prácticamente deberíamos decirle a ese el número de Lohschmidt Sin embargo Lohschmidt tenía dos problemas El principal radicaba en que en su época los equivalentistas aún seguían siendo fuertes y su número cayó en el olvido Y su segundo problema es que expresó su valor en unidades diferentes a las que usamos actualmente Por eso su valor sigue siendo llamado número Lohschmidt en el sentido del valor en que originalmente lo publicó No en el que lo hemos convertido aquí para poderlo comparar con el valor del número de partículas en esos 22,4 litros que se puede medir actualmente Aparte del intento de Lohschmidt pocos se enfocaron en calcular el número de partículas en el volumen molar Pues la teoría equivalentista funcionaba bien sin asumir números extravagantes de átomos y moléculas Para reemplazar su función y al mismo tiempo para que funcionara como un reemplazo del volumen de referencia 22,4 litros también llamado molécula gramo ya que describir a cada rato molécula gramo era una absoluta desgracia y además funcionara como una mofa o burla al número de partículas molécula gramo Friedrich Wilhelm Oswald acuñó el término mol como una unidad de medida en 1893 el cual en el propio contexto de su libro de texto era una abreviatura para la expresión molécula gramo solo que en lugar de escribir todo el molécula gramo se escribía mol de modo tal que se lograba reemplazar esos 22,4 litros por una igualdad en gramos esto ayudaba a realizar mediciones de muchas sustancias que se calculaban indirectamente debido a que no podían convertirse en gases como los sólidos iónicos debido a que el volumen de referencia o molécula gramo era necesario para expresar la masa de referencia cosa que llamamos actualmente la masa molar para Oswald la única interpretación que cabía era que el mol era la masa de referencia en gramos cualquier otra interpretación sería una fumada mental de esa manera se enfatizaba una ruptura que venía dándose desde el tiempo de Dalton la química era una ciencia con dos mundos aparte el primer mundo era el mundo molar de los moles, gramos y volúmenes era algo así como el mundo realmente accesible por los químicos y el único en que estaban de acuerdo que existía realmente el otro mundo era el molecular con sus átomos, moléculas, fórmulas moleculares y cosas que para muchos incluso buena parte de los atomistas solo existían en la mente humana de hecho esta tendencia es tan fuerte que muchos de los cálculos estequiométricos rutinarios que se hacen hoy en día aún son fuertemente antiatomistas pues no tienen en cuenta argumentos moleculares por ejemplo este cálculo de conversiones de gramo a gramo en el cual tenemos una sustancia que reacciona para generar otra sustancia y se pretende calcular la masa en gramos de una con la masa en gramos de otra el cálculo inicia con la masa en gramos de la sustancia conocida o dato la cual se convierte a moles empleando la definición de Oswald es decir en la que el mol es simplemente la masa de referencia en gramos luego se usan valores estandarizados de moles obtenidos en experimentos previos y que pueden predecirse con una ecuación química balanceada y finalmente se vuelve a usar la igualdad de molécula gramo de Oswald para encontrar la masa de la otra sustancia todo sin tener que presuponer la odiosa existencia de átomos y moléculas así que en efecto la química moderna puede llamarse atomista pero usa los átomos para muy poco al menos en los cálculos escolares cantidad de sustancia y el número de abogado a finales del siglo 20 los físicos comenzaron a encontrar argumentos para defender la teoría atómica aunque inicialmente de manera muy tímida y con uno que otro suicidio hacia 1871 Ludwig Boltzmann desarrolló la teoría cinético molecular que es básicamente la explicación de las leyes de los gases en base a la teoría atómica aunque en su época muchos físicos aún no tomaban en serio la teoría atómica lamentablemente Boltzmann se suicidaría en 1906 y muchos acusan el rechazo de la comunidad científica de su teoría como una de las causas otro ejemplo radica en los rayos catódicos en física y química escolar se enseña normalmente que el físico J.J. Thompson logró desarrollar el modelo atómico de Thompson el gastronómico pudín de pasas empleando los tubos de rayos catódicos sin embargo esta receta culinaria del átomo esconde unas matemáticas realmente elevadas dentro de las cuales destaca la ecuación para la relación carga-masa con respecto al movimiento de una partícula en el vacío la cual modelaba el movimiento de los rayos de electrones en un tubo casi al vacío el tubo de rayos catódicos y para acortar la historia el asunto importante es que la masa en la ecuación era la masa del electrón y con la determinación de la dirección velocidad y lo del movimiento del rayo pudo crearse una nueva tecnología llamada espectrometría de masas en la cual podía emplearse la relación carga y movimiento de un elemento para calcular su molécula gramo sin la necesidad de usar un volumen de referencia años más tarde Albert Einstein emplearía las propiedades coligativas para introducir la hipótesis de Avogadro de manera evidente y con los símbolos que usamos actualmente pero no con sus nombres Einstein empleó específicamente la ley de presión osmótica de Van Hoft donde el término Z era en realidad el molécula gramo de una sustancia y durante su artículo de 1905 llamado sobre el movimiento de partículas pequeñas suspendidas en un líquido estacionario demandadas por la teoría cinético-molecular del calor Einstein argumentó que la molécula gramo podía reemplazarse por el cociente formado por el número de partículas suspendidas presentes multiplicando y el número verdadero de moléculas contenidas en una molécula gramo dividiendo es evidente que la variable n minúscula aún no tenía la interpretación y el nombre que le damos actualmente siendo un número cualquiera de moléculas y Einstein siguió usando esa terminología en otras ecuaciones que usaban propiedades coligativas como por ejemplo su expresión para la viscosidad y en general para la teoría del movimiento bruniano que no introduciré aquí porque es absurdamente compleja el punto es que 6 años más tarde Jean Perrin emplearía las ecuaciones del movimiento bruniano y la cinética molecular de Einstein para derivar el valor del número de partículas contenido en el molécula gramo aunque un poco diferente del valor actual o del valor que podría obtenerse convirtiéndose del número de Lohschmidt la diferencia radicaba en que la demostración de Perrin sí era puñeteramente convincente tanto así que fue capaz de convencer a Oswald de que estaba equivocado y que la teoría atómica era más que una fumada mental sin embargo vale la pena recalcar que Perrin no reclamó la gloria para sí mismo Perrin reconoció que la primera persona en intuir la existencia de este número fue el conde Amadeo Abogadro y por ende y cito este número invariable N mayúscula es una constante universal que se puede designar apropiadamente como constante de Abogadro si se reconoce esta constante se conoce la masa de cualquier molécula la comunidad científica aceptó la recomendación de Perrin y desde entonces se conoce a la variable N mayúscula como el número de Abogadro finalmente el libro de oro de la IUPAC sostiene que las variables discretas de conteos como el número de partículas dado en un sistema no debería tener unidades de medida pero el número de Abogadro al ser un número ponderado a un mol de sustancia tendrá unidades de 1 sobre mol o mol a la menos 1 y por tradición memorizamos la constante de Abogadro con 4 cifras significativas en la actualidad se emplean otras técnicas más sofisticadas para hallar el número de Abogadro pero son técnicas de índole físico en las cuales no se emplean reacciones químicas sino el modo en que se modifica la dirección de un rayo de alta energía por una sustancia con lo cual se ha logrado aumentar el nivel de precisión del número de Abogadro a 9 cifras significativas tenga en cuenta que esto sigue siendo una aproximación pues el verdadero número de Abogadro debe tener exactamente 23 cifras significativas al menos ya vamos 9 un lenguaje moderno nuestra historia salta a 1961 cuando Edward Guggenheim introdujo una serie de modificaciones al lenguaje que se había heredado desde el siglo 19 en primera instancia lo que hemos llamado como masa de referencia era conocido como peso atómico aunque nadie se refería a eso como si fuera el peso de un átomo sino al peso de una mol de átomos y si era tan absurdamente confuso como lo sigue siendo hoy en parte porque las correcciones de Guggenheim aún no se han transpuesto a la enseñanza escolarizada completamente entonces para introducir el lenguaje moderno en lugar de hablar de masa de referencia o de peso atómico que he evitado consistentemente en esta discusión ya que no es el peso de un átomo emplearemos el nombre de masa molar con su símbolo M mayúscula y con sus unidades de gramos sobre mol y así viene consignada en las recomendaciones del libro de oro de la unión internacional de química pura y aplicada y en lugar del error conceptual que induce el viejo nombre de peso atómico la definición de masa molar es la del cociente que ocurre entre la masa dada de una sustancia dividido entre una mol sin embargo el aporte realmente importante de Edward Guggenheim radica en darle un símbolo de variable al mol el cual sería la n minúscula de Einstein que Guggenheim bautizó como Stoffmensch que significa cantidad de sustancia y al despejar la cantidad de sustancia se obtiene que los moles son iguales a la masa dividido la masa molar sin embargo la variable cantidad de sustancia no pegó mucho y sigue designándose como molécula gramo hasta bien entrada la década de 1970 y tengo un libro que lo testigua la química de Matamala y González escrita en esa época y que aún contiene el concepto de molécula gramo sin embargo en 1971 la IUPAC redefinió el mol en base a las leyes de Abogadro si tomamos la ley molar de Abogadro que aprendemos todos en química de gases siendo esta el volumen de un gas igual al volumen molar por la cantidad de sustancia donde el volumen molar es una constante de proporcionalidad y también tomamos la hipótesis de Abogadro en la cual tenemos que el volumen de un gas es igual a una constante desconocida por el número de partículas podremos emplear el volumen del gas para igualar ambas ecuaciones y si despejamos el número de partículas pasando la constante desconocida a dividir obtendremos una operación entre dos constantes y sabemos matemáticamente que cualquier operación entre dos constantes da como resultado una nueva constante y esa constante en esa ecuación en específico no es otra que el número de partículas en una mol de sustancia es decir el número de Abogadro ahora despejando la cantidad de sustancia obtendremos otra manera de calcular y definir la cantidad de sustancia de las dos podemos decir que representan precisamente la dicotomía entre el mundo molar de lo grande y en un mundo molecular de lo pequeñito sin embargo para la IUPAC la ecuación definitoria con D mayúscula de los moles de la cantidad de sustancia es la segunda la que está referida al número de Abogadro y la razón es muy sencilla la masa molar de una sustancia cambia con cada sustancia es una constante pero no es universal es una constante para una sustancia concreta el número de Abogadro es una constante universal de allí que la segunda ecuación es más universal bien eso es todo por el momento en la siguiente lección veremos cómo las leyes de gases de Abogadro pueden emplearse para deducir una ecuación para cálculos estequiométricos sencillos bien eso es todo por el momento si les gustó el video no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad unidad ¡Gracias!